Nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Star Wars Bueno, lo dejamos exactamente en el mismo sitio donde la anterior vez Vale, volvemos a la partida Vamos a coger Paro guiado Perfecto Guiado, tú Stand the Battlefront 1 esto Vale, vamos a parar Uff ¿Qué es lo que está pasando de este, no? Los veo A ver, venga Vale, vale, bien, bien ¿Qué dices tú? No he cambiado el arma, tío Bueno, da igual Vale, vale Vale, vale Vale Corre, corre Perfecto Vamos, vamos Ya estamos aquí 100 metritos y llegamos Oh, shit ¿Dónde está? Vale, pensé que estaba Vale, perfecto Vamos Hay otro, eh No sé dónde está, pero hay otro Vale, está Vale, está en juego que hay otro Vale, vale Vamos Ese no fallo Ese no fallo Vale, uno menos Ese no va a morir con la granada Oh, sí Ha muerto Ha muerto con la granada Menos mal Vale, perfecto Vale, perfecto Cachondo Venga, crack Vale A lo mejor lo escucháis hablar como un poquito más calmado Porque es que Eh Estoy dando a hablar más bajito, ¿vale? Para no molestar a nadie En su casa que es por la noche Escáner, por favor Vale Vale Ahí hay uno Hostia, tú Vale Vale Está dando a la pared, tío Vale A ver Apareció ahí uno de rep Imaginaos, tío Vamos, vamos, vamos Ahí otro No, no mueras, no mueras Vamos, vamos, vamos A ver Venga, vamos Vamos Vale Vamos, vamos, vamos Vale Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Tiene que morir Ahí tiene que morir alguien, tío Venga, vamos a coger esto Ahí hay un franco Que me voy a cargar ya No quiero que me moleste más A ver Tío Vale, por aquí Vale, vamos, vamos, vamos Vale Bombardero Venga, vamos Hay que hacer daño, tú Tú ¿Me has rebotado hasta mí? ¿Qué dices? Vamos Vale, muerto Me falta un oficial que está por ahí escondido Vamos Creo que no me falta nadie más Vamos a hacer la torreta Y nos metemos Vamos Vamos para allá A ver Vamos para allá A ver Que encontramos Bueno, como una especie de arce O sea, este caza A ver Esto me va a dar algo Vale Nos ha dado Una colección Aquí otra vez Nuestro Troide B10 Creo que se llamaba Vale Vale, no me deja disparar Así que De por eso que aquí no va Así que Vamos para Avanzamos Básicamente Nada más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Almirante La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Un intento de rescate Debo rechazarlo Debemos serlo Rax también quiere que me vaya Este es mi lugar He dado mi vida por el imperio He luchado por él Cuesta creer que esto sea lo único que queda Viste la debilidad del imperio Y no dejaste que te consumiera Eso te hizo más fuerte Por eso ahora vas a irte sin mí Te mereces algo mejor No, yo no Pero tú sí, Kaiden Mereces vivir en paz Pez Sobrevive Vive De acuerdo Vámonos Está huyendo Así que tenemos que ir a una cápsula de escape Y no va a haber batalla O no parece que vaya a haber batalla La gente está muy ocupada Huyendo Vamos Madre mía Está muriendo todo el mundo Vamos Vamos Llegamos 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 Ahí está La veo Aquí Vamos Eso es muy Por los episodios de 7 Pero mucho 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 Aiden Se acabó Hemos ganado Se acabó Sí 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 Basta ya Basta Basta El droide dice que estás viva Eso parece Me alegro Vamos Tienes que ver esto Tienes que ver 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 Estamos esperando Llévame con el prisionero Claro Por aquí Por favor Si lo que querías era contratar mi nave No tenías más No tenías más que pedirlo El mapa hacia Skywalker Tú sabes cómo encontrarlo No sé de quién estás hablando ¿A dónde se lo llevó? Vale Nos cogemos a Kylo Ren Chicos No voy a contarte nada ¿Dónde estoy en su cabeza? Vale Vamos a por él Vamos a ver Tenemos que ir a A por Del Esto es ¿Qué guapo ¿Por qué me atacan los imperiales? ¿Por qué me atacan los imperiales? Oh La leche Y en las películas también me encanta Vamos que llegue Vale Vamos Otro menos Vale Vamos Falta uno por el cielo Venga vamos 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 andando ahora En plan Cazadores Vale Está hablando con Aiden Aquí es cuando mataban Rebeldes Tú Vale Cuidado Vale Vamos 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 Vale Muerta Vale Vale Yo soy de arriba Vamos Tienes un Shift Vamos Vale Perfecto Hizo de ti Un traidor ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿Crees que te ha cambiado? Que tu hija Te ha cambiado Uh Que tiene una hija Aquí Vale Atención Se viene O pantalla de carga Súper extraña Pándale Pantalla de carga Súper extraña Vale Madre mía Qué fumada ¿No? Sí Cuando se encontró Con Luke Vale Otra vez Los bichitos De las raíces Tío Vale Corre Kylo Vale Perfecto Vamos Quiero coger a del ya Tío Ya está ¿No? Vale No puedo hacer nada ¿Eh? Vale Ya está Supongo Cinemática otra vez O imagino que hay una cinemática Otra pantalla De carga Extraña Como la de antes Extraña Larga Vamos No me puedo mover ¿Vale? Todavía Vale Ya está Vaya Vale Vale No entiendo porque estoy matando A Imperiales y a rebeldes Tío Vamos Perfecto Vale 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 Vamos Vamos Yo creo que tengo que pasar de ellos ¿No? Porque no terminan O me das esa sensación De que no están terminando nunca Vale 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 Venga Para acá Cracks Vale Pues voy a subir A ver Madre mía A tú Vale Vamos Venga Cracks Que sois unos cracks Vale Perfecto Aquí estamos Vale Bien 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 Ahí No puedo Ya está Ajá Del Te quería Ya tengo lo que quería Es todo tuyo Acaba con esto ¿Cómo estás, Bill? Ahora te vas por malidades, Husk Ya sabemos cómo acaba esto Sí, pues deja de hacerte el valiente ¿Por qué tú? Ya no eres un soldado Mírate, eres un cobarde Tú has cambiado tu arma ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corbus? Puede que Aiden me haya traicionado Pero tú de él me has decepcionado Tú Me mencionas Todos cambiamos No es así Por ejemplo Tú estabas muerto Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa Pero no de matarme Parece ser Husk Gideon Por favor No vayas tras ella No acabará bien para ti Por favor Adiós del chaval Madre mía Madre mía, tú Reconstruimos tu hogar Y dejamos que seguridad Ynata controlara el sistema Pero a cambio Tú te has retrasado Y has permitido Que un entrometido Descubra nuestro plan Te juro que no fue intencionada Mis hombres trasladarán la operación Filioidoteca No Implicarán esfuerzos en la zona Dejaré algunos hombres Para comprobar que así sea Y no te olvides de enterrar a Delmigo Y a su tripulación Pero deja en paz al coro Saber que eso lo traerás aquí Cuento con ello Madre mía Han matado a nuestro compañero Del Chicos Minuto de silencio Y parece que ha acabado la campaña Ha acabado la campaña Madre mía ya O todavía no Porque ya no sé qué Vamos a esperar a ver si salen créditos o algo No Ha acabado la campaña Ya El viaje de Eden Continúa al multijugador Visita La carrera Vale chicos Pues nada Ha acabado la campaña Espero que os hayan El día 3 de diciembre Me parece que hay un DLC de la campaña No sé si será el 3 o el 13 Hay un DLC de la campaña Aparte de cosas multijugadoras Y obviamente lo traeremos al canal Si os ha gustado chicos Manite, rival, like, suscribiros Si no estáis Porque vamos a subir muchísimo contenido De Battlefront y otros juegos Y nos vemos En el próximo título Adiós